Bueno, ya estamos de regreso, seguimos aquí en LC de Noticias, y bueno, hoy con la presencia que me da gusto presentarle al señor Alejandro López, que él es el nuevo director de tránsito del municipio de Benito Juárez. Alejandro, buenos días. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Bienvenido al programa y bienvenido a Cancún. Muchísimas gracias. Con su nombre lo estamos estrenando, jefe de la LC de Tránsito. Así es, bueno, lo estamos estrenando en esa posición, porque él ya tiene sus ayeres por aquí, dijéramos. Sí, bueno, bienvenido al municipio, pues. Así es, muchas gracias. Hablar del tema de tránsito, y más en este momento en nuestra ciudad, es realmente algo trascendental, ¿por qué? Porque sin duda, dijéramos que la base de lo que eran las realidades anteriormente, que no había tráfico en nuestra ciudad, recetábamos mucho más, dijéramos, más rápido, nos desplazábamos de un lugar a otro, y que ahora, pues ya no es así. Precisamente el éxito que tenemos siendo nuestra ciudad de Cancún, pues se ha afectado, porque muchísima gente ha venido a vivir aquí, y evidentemente no teníamos, o apenas están tratando de transformar las realidades de nuestra ciudad. Evidentemente, el caos vial que hemos tenido, que será nosotros, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Pues se ha dado muchas complicaciones para la ciudadanía, pero sobre todo yo diría aquí que nos ha faltado un poco de educación vial. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que resaltar, en hacer conciencia a los ciudadanos, en que nuestra ciudad ya no es el pueblo aquel en el que llegamos hace 20 años, es una ciudad que se está transformando. Es correcto. Sí, platicábamos hace unos minutos. Efectivamente, la educación vial es la base de todo. Necesitamos la participación de los ciudadanos. Nuestra ciudad está creciendo de manera exponencial. Algunas zonas de la ciudad, en donde anteriormente no había el flujo vehicular que tenemos en estos momentos, hace que nuestras vías, las vías con las que contamos en este momento, se vuelvan insuficientes. Entonces, necesitamos difundir, mantener informada a la gente, necesitamos crear más programas, más cercanía con la gente, que es justamente lo que estamos buscando en este momento. Gracias, señor presidente. Es muy diferente la perspectiva. El primer trabajo es organizar al interior. Si nosotros nos encontramos bien organizados al interior, podemos dar un servicio de calidad a la ciudadanía, que ese es el objetivo y la instrucción primera de nuestro presidente municipal, la instrucción de la atención a la ciudadanía. Es algo que también hay que decirlo, porque la dirección de tránsito es de lo que más se queja en los ciudadanos. Es correcto, justamente. O sea, su imagen, la verdad, con todo respeto, ha sido, pues, no siempre… Entonces, ponemos un policía de tránsito y, ¡híjole! Y hasta que se tenemos miedo. Sí, sí, fíjate que en ese sentido, lo primero que hice fue reunir a todo el personal. Y la primera orden fue, necesito que atiendan bien al ciudadano. No quiero que lo maltraten, quiero que hagan su labor como debe ser, como está establecido nuestro reglamento, porque hasta por reglamento lo tenemos establecido, debemos presentarnos, debemos explicarle al ciudadano cuál es el motivo de la molestia. ¿Se incurre en alguna infracción? Exactamente, obviamente, si incurre en alguna infracción, el ciudadano lo entiende. Obviamente, esto es calidad en el servicio y esa es de las primeras cosas que yo estoy poniendo en marcha. Hablando diariamente con la gente, teniendo reuniones, con mis coordinadores, que son la parte importante de la pieza fundamental en esto, ellos son los que bajan la instrucción. Entonces, independientemente de eso, yo soy una persona que me gusta estar cerca de mi gente, me gusta motivarlos, me gusta estar con ellos, trabajar con ellos, y esa es la parte importante, ¿no?, al interior. En el exterior, el trabajo ya con la ciudadanía, el contacto con ellos, la forma en cómo los vamos a tratar. Lo primero es recibir la dirección, lo segundo es analizar los puntos que tenemos ya en marcha, los operativos, por ejemplo, los operativos, hablando de operativos, el operativo de polarizado, el operativo de velocidad, esos operativos los tengo ahorita detenidos, digamos, no están en marcha. Hasta en tanto yo revise y junto con el secretario vamos a revisar la viabilidad y les vamos a dar una nueva dinámica, es decir, los vamos a trabajar en conjunto con otras instancias. Y déjeme hacer un paréntesis en ese sentido. Fíjense que preguntando precisamente cuando se dio ese operativo de vidrios polarizados, se dio, y eso también es algo que hay que difundirle, decirle a la ciudadanía, porque nuestro estado, como ustedes saben, es un estado fronterizo y donde había mucho, bueno, hay mucho tráfico de armas. En ese sentido se da precisamente esta campaña de polarizado, de revisión de polarizado de autos y se descubrió, porque además me decían, por parte de la seguridad pública, tanto del estado como del municipio, que se incautaron innumerables armas que se tenía hasta desconocimiento realmente de lo que estaba sucediendo en el estado. Es correcto, sí. Sí. Una vez que, comentándote de la dinámica que le vamos a dar a este operativo, lo vamos a trabajar en los operativos interinstitucionales. El día de ayer me instruyó el señor secretario para que nos integremos a esos operativos como parte integral de la seguridad, porque Tránsito también participa en la seguridad. Entonces, nuestra actividad en este rubro va a ser así. Vamos a participar en los operativos interinstitucionales y de esta manera le vamos a dar un nuevo enfoque, una nueva dinámica. Vamos a integrarnos ya a una actividad más enfocada al tema de la seguridad, sin descuidar obviamente todo el trabajo que tenemos y que venimos desarrollando ya. Y es eso, imprimirle nueva dinámica. ¿Y ese operativo de los polarizados, y perdón por la ignorancia, es a los vehículos que tienen un extra polarizado o también a algunos vehículos que de agencia vienen con ciertos polarizados? No, mira, los vehículos que vienen de agencia sí lo viene estipulado incluso en su factura, así lo trae estipulado, esos vehículos ya vienen de agencia, sí. Es a los vehículos a los que se les coloca la película. Que es también en la parte del chofer. Exactamente, nos permite hasta dos humos el reglamento o que permite una visibilidad hasta del 28% al interior del vehículo. Lo que no está permitido es que tengan polarizado el parabrisas. Que ya no se ve nada, incluso de los que van a la parte de adelante. Así es, entonces debe permitir la visibilidad al interior. Esto obviamente facilita todas las actividades, tanto de seguridad como de avialidad. Es para el bien de todos. Totalmente, lo que te decía, lo que ahorita pasó es que se encautaron muchísimas armas. Eso a raíz de este, precisamente, de esta campaña que hicieron. Pero en este momento me dices, está suspendido, o sea, no hay por qué parar. Eso es correcto. Ahorita en este momento estamos reestructurando, tengo detenidos operativos, hasta en tanto yo establezca los medios con los cuales no se dé pie a la corrupción. Y además lo que decía en un principio, están reestructurando adentro, porque mucho tiene que ver la cortesía. Si a mí me detienen un retén porque van a medio revisar mi coche y a dónde voy, y lo hacen cortesmente, no me molesta. No me molesta porque además estoy consciente de que estamos viviendo en un momento crítico en Quintana Roo donde se ha desatado la delincuencia y todos tenemos que colaborar para que esto no siga pasando. Lo que a veces sí enchila es que te paren y sean groseros y prepotentes y entonces ya empieza uno, bueno, ¿y por qué me vas a revisar? Y empieza ya ese jaloneo. Pero cuando es con cortesía, con método, pues uno dice adelante oficial y muchas gracias, casi gracias. Así es, es correcto. Es lo que les comentaba al principio. La calidad de la atención es lo que va a hacer la diferencia. Hace la diferencia, exacto. Y fíjate que es tan importante, no sé si usted vaya a seguir con la administración de la señora Mara Lezama, pero el que hayan cambiado en este momento también a la dirección de tránsito es, porque pues como siempre sabemos, cada que termina una administración, como le llaman, es el año de Hidalgo. O aquí es el mes de Hidalgo, o aquí se fue los dos años de Hidalgo. Pero, ¿en ese sentido fue la estrategia precisamente para hacer el cambio? Realmente la instrucción que yo recibí, tanto del presidente municipal como del secretario de Seguridad Pública, es justamente eso, evitar a toda costa actos de corrupción. Por eso estamos reestructurando todos los operativos, por eso tenemos detenidos algunos, aquellos que han sido señalados por muchos ciudadanos. Los tenemos en este momento detenidos, pero estamos reestructurándolos. No quiere decir que no los vamos a implementar. Los vamos a implementar, pero con algunos candados, o con supervisión, un servidor va a estar en todos los operativos, incluyendo el operativo alcolímetro, que el día de hoy ya comienza a trabajar, jueves, viernes, sábado y domingo. Ese operativo es muy bueno, ha dado muy buenos resultados. Se había desvirtado un poco también por la actitud de los que lo aplicaban, pero el operativo es aplaudido por todos. Lo reclamado es la actitud y el coyotaje que se ha desatado alrededor del operativo. Es correcto, y esto es de todos los días, es hablar con la gente. Yo voy a estar supervisando el operativo personalmente. Tenemos el apoyo de visores ciudadanos, que también nos van a apoyar en esa actividad. Como suplemento en su inicio, en este programa. Es correcto, sí. Entonces, aparte de eso, yo estoy pensando capacitar al personal. La capacitación es fundamental. Si los capacitamos, van a dar una buena atención. Y no tiene por qué haber ningún tipo de problema con el ciudadano. A ver, es agradecimiento, de veras. Es correcto. Cuando lo hacen bien, uno, qué bueno que lo están haciendo. Y créeme que ha dado muchos resultados. El índice de accidentes por alcohol ha reducido de manera importante desde la implementación del operativo. Que en Quintana Roo, a nivel México, era de los primeros lugares en accidentes automovilísticos. Sí, es correcto. Tan es así, que déjame decirle un dato. El director del Centro Nacional de Transplantes trató en algún momento de hacer un centro de acopio. Porque había mucha materia prima. Sí, es la verdad, sí, tristemente. Sí, efectivamente. Gente sana, pero que por un accidente fallecía. Y entonces era precisamente alguien que podía donar sus órganos. Pero pues qué bueno que se está dando. Y ojo, porque luego se asustaban algunos vendedores de distribuidores de bebidas alcohólicas. Pero es que va a bajar la venta. No, la gente simplemente se concentra y se responsabiliza. Hoy voy a ir a una fiesta, voy a tomar, está el alcoholímetro. Y veo cómo me voy a ir. Preparo un taxi, me pongo de acuerdo con unos amigos, tengo mi conductor designado. Entonces las cosas se ponen en orden y el objetivo sí se ha logrado. Es correcto. Pero fíjate que para la corrupción finalmente es de ida y vuelta, como dicen. Así es. Aquí necesita participar el ciudadano y el servidor público. Lo que aquí la recomendación es precisamente no incurrir nosotros como ciudadanos también en esta corrupción. O sea, si hacemos alguna infracción, pues ni modo que me levanten la multa. Así es. Y la institución lo va propiciando. Claro. Porque en el momento de que ya sabe el mismo ciudadano que participa en la corrupción, que tú dices, Norma, ya sabe que ni se le ocurra ofrecerle al policía una mordida porque ya sabe que el policía no. Entonces la misma institución va haciendo que cambie la inercia que ya teníamos todos. Pero sí, claro, podía haber sido la ciudadanía la que empiece, pero si no la institución, que finalmente es una representante de la ciudadanía, empieza a dar los parámetros. Porque ¿por qué vas a otros países? Muchos que ofrecen aquí mordida. ¿Por qué se van a otros países y ahí no la ofrecen? Porque saben que van barrer. Sí, sí, sí. Es cambiar la dinámica justamente. Es cambiar, exacto. Y lo que platicamos al principio, la educación vial. Pero tenemos que hacer un trabajo bien intenso, de la mano con los ciudadanos. Nosotros, como la parte del servicio público, necesitamos trabajar muy de la mano con los ciudadanos para hacerlos entrar en esa dinámica de trabajo. Sí, esa conciencia. Mira, por eso le invitamos hoy a don Alejandro, porque para que usted, que nos vea y que nos escucha, sepa quién es el nuevo director de tránsito, lo conozcan. Y bueno, finalmente, como usted dice, va a estar directamente en los operativos. ¿Ahorita de dónde viene, por ejemplo? Ahorita estaba yo en el cruce de Avenida Las Torres con la Luna, que es un punto conflictivo. Ahí estamos instalando ya un servicio permanente de elementos de tránsito para agilizar un poquito, para desfogar la circulación, porque efectivamente hay mucha gente que ya habita por esos rumbos, sobre todo por el polígono sur, ya tenemos una carga importante de vehículos y las vialidades son pocas. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle orden, poner orden. ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, en la avenida Cava? Mucha gente se quejó, hay que decirlo, de que suspendieran las vueltas a la izquierda. Así es. Incluso en Bolívar Colosio, pero la verdad, a paso de los días y los meses que implementaron esta nueva disposición, ha funcionado. O sea, más allá de lo que nos podemos quejar, hay gente que nos hemos quejado porque era muy fácil dar la vuelta de izquierda, ahora tenemos que hacer otro tipo de maniobra para poder dar esa vuelta. Pero es educación bien al final del día. Así es, es educación. Miren, es romper con paradigmas, romper con costumbres, cuesta un poquito de trabajo. Pero al final de cuentas, creo que el beneficio es para la mayoría de la gente. Lo que se busca es eso. Y fíjate, Alejandro, que incluso para la minoría, porque paradójicamente era más fácil dar aquí, aquí, voy a dar la vuelta a la izquierda. Pero como se hace tanto tumulto, dar esa aparente rápida vuelta a la izquierda, me toma mi tiempo. En cambio, irme a la derecha a rodear y salir, que es más largo, resulta que al final del día es más rápido. Porque como ya no se atora el tráfico, entonces yo hago así y salgo. Porque hay fluidez. Exactamente, porque hay fluidez. No se detiene la marcha de los vehículos, ni te obliga a bajar la velocidad, y eso hace que se mantenga fluido el... ¿Tampoco fue una ocurrencia de dirección de tránsito? No, claro que no. Todo está sustentado en un estudio de factibilidad. Sí, a mí también. Y mira que yo vivo ya ahí llegando a Bufil, e incluso para venir a dar la vuelta, si tú vas a Cumbres, que te quedas cerquita, pues tienes que ir a dar la vuelta hasta allá. Entonces... Pero irónicamente, si te tocaba toda la colota para dar la vuelta, irónicamente vas y vienes y dices, oye, pues pongo que no, me tardé igual o hasta un poquito más, pero cuando yo entro a la colota yo sé que me voy. Sí, es correcto. Entonces, la verdad es que unas cosas por otras, yo también... Y el cambio de sentido, por ejemplo, que se vio en la escaralla y en la cova, que también hubo mucho resalcio al principio, pues finalmente ahora... Está funcionando. Ha funcionado. Claro. El efecto ha sido positivo. Sí, la gente se está acostumbrando. Exacto. Los estamos usando. Al principio todos estaban de un carril porque estábamos acostumbrados, ahora ya empiezan a tomar los dos lados. Así sucedió, ¿no? Por costumbre, por ejemplo, en la avenida Xcaret, nos íbamos por el lado derecho. Y estaba lleno, y el otro vacío. Al principio, muy pocos conductores por la costumbre optaban por transitar del lado izquierdo. Así es. Entonces, poco a poco ya la gente va acostumbrándose. Ya se llenan los dos, le da fluidez. Eso es lo que hace que haya fluidez, exactamente. Está funcionando. Y los tiempos de recorrido se acortan. Sí, sí está funcionando. Entonces, eso y el trabajo con semaforización para sincronizarlos, porque también hay que tomar tiempo. Cuando agarro, agarro, porque ya no paro. Sí, la verdad es que la viabilidad sí está funcionando. Es correcto. Y bueno, hay que decir también al auditorio que nos escuche y que nos ve que Alejandro no es que se está llegando. Dice, ¿qué va a hacer en un mes? No, pues es que no está llegando. Ya está embebido precisamente en toda esta problemática. Ya había participado en lo anterior y bueno, es nada más darle una continuidad. Pero sí lo notó, lo notó en el objetivo, en su ánimo. Es un ánimo muy diferente el que alguien esté entrando ahorita a que estuviera alguien cerrando. Totalmente. No, la verdad es que venimos con todas las ganas, con todo el ánimo, con toda la energía y sobre todo con todo el apoyo de la gente. La gente me refiero a los elementos de tránsito. Es gente muy trabajadora, gente muy trabajadora, gente que está comprometida con su trabajo. Lo único que sí aprovecharían el espacio muy importante que tienen ustedes es para invitar a la ciudadanía a que colabore con ellos. El trabajo es entre el ciudadano y la autoridad. Entre las dos partes. Si las dos partes ponemos nuestro granito de arena, créanme que en un corto periodo de tiempo vamos a tener resultados muy positivos. Sí, o sea, ya está uno también luego ya con la actitud de ahí viene el de tránsito. Bueno, vamos a darles hoy el beneficio de la duda en esto que está proponiendo Alejandro. Hacer nuestra parte de cortesía, el oficial va a ser la suya y bueno, va a ser un encuentro entonces muy diferente. Es correcto. No, y sobre todo que bueno, estábamos acostumbrados realmente a que nuestra ciudad pues era el pueblito antes. Ya no, ya nos transformamos. Tenemos que tener esa educación vial. Ya no podemos estacionarnos en segunda fila. Digo, acuérdense aquí en la avenida Bonampac, en el área de las escuelas, pasar a la una de la tarde ahí era insostenible. Sí, es correcto. Hablando de escuelas, precisamente hoy echamos a andar un programa de apoyo vial a escuelas. Ese es un tema muy importante porque las escuelas en algunos puntos de la ciudad nos estaban originando un poquito de problema con la vialidad. Así es. El día de hoy ya tenemos un operativo en escuelas justamente para darle agilidad a toda esa problemática que tenemos arrastrando. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en la Bonampá, cuando pusieron estos discos de que horarios determinados tiene que ir uno a menos velocidad, es que esas cosas no las veíamos antes en Cancún. Es correcto. Es acostumbrarnos precisamente y hacer conciencia de nosotros porque todos somos papás. En algún momento pasamos por ahí. O somos, o aunque no estamos en la edad escolar, ya tuvimos la experiencia y sí, tenemos que tener un poquito más de paciencia también todos cuando es la hora de salida de los niños. O sea, se va a acumular el tráfico, ni modo, pero bueno, si se hace más ágil, será más rápido y bueno. Sí, mira, aquí y también pedirle la colaboración a todos los papás, ¿no? Que nos ayuden en ese sentido. A veces, digo, por las prisas, a lo mejor a alguien se le está haciendo tarde para llegar o salir de su trabajo, se estacionan en doble, tercera fila. Ahí está la cosa. Les pedimos su colaboración para que esto sea más ágil. Cinco minutos, dos minutitos. No les lleva más de cinco minutitos. Esos dos minutitos nos lleva atrás, no, cuando se paran en doble, dicen, es que son dos minutitos. Dos minutitos y doscientos autitos, ¿por qué vas a causar un rol? Entonces, esos cinco minutitos se los aumentamos a los cinco minutitos del otro y del otro y del otro y nos va haciendo una hora. Entonces, les pedimos mucho su colaboración. De parte de nosotros ya se está implementando el operativo en atención justamente a las escuelas y a los padres de familia que tienen ese problema, ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí, en este espacio, el día de hoy es precisamente, conozcan a nuestro director de tránsito y si usted tiene alguna queja, alguna denuncia que hacer de algún elemento, bueno, pues, ¿tiene alguna manera de denunciar? Por favor, les voy a dar mi número. Por favor, ese número está a las veinticuatro horas. Mira, su número, ¿eh? Es 9983-04-90-89. Pues ahí está, 9983-04-90-89. Ahí estoy en sus órdenes, en su número, a la hora que sea. Mi intención es atender a toda la gente. Créanme que, aunque no duermo, aunque duerma dos horas, de veras mi intención es trabajar, cerrar bien esta administración y dar los mejores resultados. Perfecto, pues, don Alejandro López, le agradezco que haya estado con nosotros, a los ciudadanos y a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, pues, recuerde que para que podamos realmente vivir bien, tener cordialidad y demás, tenemos que denunciar lo que no nos gusta. Y evidentemente la dirección de tránsito es así como que el talón de aquí es de una administración. Nosotros todos, todos tenemos de alguna manera siempre que ver con la dirección de tránsito. Llámese por una licencia y de qué es otro tema, luego lo vamos a platicar más adelante. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar en esta dirección de tránsito, pero bueno, finalmente lo que queremos decirle es, hagamos conciencia, hay que ser más adjudicados en el tema de realidad y, sobre todo, pues, si usted ve alguna anomalía, denúncela. La corrupción la vamos a combatir, solo denuncia nada. Les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y la oportunidad para ponerme en contacto con la gente. Estos espacios son muy importantes, es lo que buscamos estar cerca de los ciudadanos. Les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Alejandro, y la comunicación va a ser continua, ya quedamos. Es correcto. Pues ahí ya saben, su número de teléfono, 9983-04-9089, para que, bueno, si usted tiene algún problema con tránsito, o a lo mejor igual decir que uno de sus elementos, hizo bien su trama, también hay que decirlo. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes. Hombre, gracias. Nos escuchamos, ya me hizo la cámara, ¿cómo está? No, no, no. Primero adiós y pásenla bien, que tenga un excelente jueves.